En deudicidio, así definió el presidente de la nación, el crédito que le dio el Fondo Monetario Nacional a nuestro país, que dijo, en el monto, es igual al que dio en toda la pandemia a 85 países del mundo. Bueno, así se pronunció el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea General de la ONU, con críticas al Fondo Monetario Internacional, pero también a la gestión de Cambiemos. América Latina y el Caribe, por ejemplo, destinan un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa. Menciono este tema de la deuda externa con particular dolor. Desde Argentina, un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. Para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este deudicidio, quiero mencionar una cifra. Los recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57.000 millones de dólares. El equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia, con destino a 85 países del mundo. Lo reitero. Nos dieron en tan solo un año prácticamente la misma suma de todo lo que le dieron en el año de la pandemia a 85 países del mundo. No hay ninguna racionalidad técnica, ni lógica ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración. Lo más grave aún es que gran parte de esos recursos suministrados a la Argentina han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta de capital. Desde este caso de deudicidio, que clama el mundo financiero global, enfatizo que resulta clave rescatar los principios de sostenibilidad de la deuda que se han debatido y acordado en las Naciones Unidas. Gracias. 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 Gracias.